Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este jueves 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente 2014 en todo el mundo. Bajo el eslogan Alza tu voz, no al nivel del mar, para concientizar a la sociedad sobre las desastrosas consecuencias del cambio climático. Este año el país anfitrión es la pequeña isla caribeña de Barbados, donde sus pobladores están en constante riesgo por construir sus casas cerquita, muy cerquita del mar. De reducir las emisiones a proteger las zonas, a la biodiversidad, hay una gran cantidad de actividades que pueden ser desarrolladas.